¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ha quedado mi vecindito? Chupando pepita, ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Le queda el desespero que lo tiene haciendo piñaticas con un diquente Diz que para ganarse la gente, ¡Ja, ja, ja! Se quedó sin ideas, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Chupa esta bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! Piñatero, piñatero, piñatero Escucha este tema y deleítate, esto sí es música Ya la gente sabe que es lo original Y a ti solo te cargateriza Tus piñatas y tu ruido como atorado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Señoras y señores, damas y caballeros, se presentan de ustedes Rodas Estéreo, a nombre de mis propietarios, Fernando, Nelson y Elí Roda, Vereda San Bernardo, Turba, Antioquia, bienvenido al goce total que les brinda Rodas Estéreo. Rodas Estéreo